Muy buenas a todos gente, que tal como estamos, aquí Necro, bienvenidos de nuevo a Kingdom Con Deliverance Estamos justo donde dejamos el episodio anterior, vamos a darle cañita chicos A ver si por fin Henry encuentra un poquito el amor, no? Bueno, vamos a ver, que tenía que hacer Bueno, teníamos que ir por aquí, no? No, no lo recuerdo, vamos a hacer un vistacito a todo lo que tenemos por aquí, antes de nada Como va de comida y eso, está bien el tío Bueno, una manzanita, así por la noche, no está mal, vamos a comerlo A ver, echemos un vistacito, armadura, todo esto La armadura robada ya no es robada, porque estamos en otro sitio Las armas la tenemos equipada Tenemos llaves, bueno, esto es para guardar, etc Vale, a las almenas, opcional, tomar la antorcha de la mesa Correcto, eso es lo opcional y es lo que vamos a hacer La antorcha de la mesa la cogemos Perfecto, si man... ¿Se necesita luz de noche? Vale Para usar la antorcha, pero si se quiere es tener una... Hostia, es una poción De chotacabras Para tener mejor visión nocturna Interesante esto, no? Vamos a usarla Perfecto Vamos al objetivo, no? Las pociones, habrá que ver eso A ver, ha dicho que había algo aquí interesante, ¿no? Aquí arriba Por aquí puede que haya alguna misión o alguna cosa También, vamos a tener un vistazo de todo esto No sé si estoy yendo bien, ¿eh? Chotacabras, era, ¿no? ¡Ojo! No puedo sentarme al lado suya Qué mal, ¿no? Es el momento de hacer cosas sucias, chicos Venga, vamos a hacer la misión Y vamos viendo Estoy en una zona privada ¿Hay que usar esto? ¿O no? ¿Será por aquí? Con cuidado Ah, no, no es aquí Me marca aquí, pero no es aquí Como tal Vale, que me he confundido Coño de sitio Que solo quiero subir aquí arriba Está cayendo una buena, ¿eh? Por las escaleras de la puerta Por aquí Con el capitán ¿Aquí está el capitán? Me guardo, a ver Abramos Uh, aquí los FPS Ya sí que se va anotando Es que aquí yo no quiero robar Usar la escalera No, no, no No estoy haciendo nada, ¿eh? No, 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 no Estamos bien Estamos mirando un poquito el entorno A ver quién hay por aquí, ¿vale? No sé ni dónde estoy Tenemos que encontrar al capitán Así que corren, tíos Vale, estamos aquí Vamos a ver qué es lo que querían Guardia Aquí está el capitán Hablemos con él, a ver ¿Qué está pasando? A ver qué es lo que pasa aquí Puede que no sea él ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa? Lo escoutes divich sent a Scarlas To spy on Sigismund Said he'd set up camp And was getting ready To storm the castle And so radsig Is an experienced soldier He'd surely hold the castle For quite some time It doesn't make sense ¿Qué más ha visto este hombre? No mucho de nada. Antes que pudiéramos llegar cerca, esta gran tormenta empezó. Y tú estás correcto. Sigismund tiene muchos soldados, incluyendo todo tipo mercenarios. Un ejército como esa costa una fortuna. Bueno, en todos modos, veremos cuando llegamos aquí, ¿verdad? Sí, nos vamos. ¿Quiénes serán? Lucifer. Mira quién es. Vale. Las ratitas han sobrevivido al final. Buen consejo. Buen consejo. ¿Por qué no pasan adentro todos? ¿Por qué no pasan adentro todos? No, no. Cuando Sigismund encuentra el castillo empecé mañana, él podría venir a buscar a nosotros. Solo estaríamos expulsándote a ti en peligro. Sin mí y mis hombres, no hay una llamada para atacar a ti. ¿Qué harás entonces? ¡Marchar a Ratai! Yo de este tío no me fío, eh. Pobrecillos, hombre. Si Sigismund pudiera venir, mejor bajar tu pie, Divish. No hay punto de morir en una batalla que es futil. ¿Estás bien ahí? ¿Es aquel chico todavía con ti? Estoy aquí, señor. Tienes coraje, chico. Eso no lo puedo denunciar. Me siento desgraciado por lo que sucedió. ¿Te gustaría que nos acompañe? Me gustaría, señor. Pero primero tengo que volver a Scalic. ¿Estás malo? ¿Qué quieres ahí? No puedo dejar a mi madre y a mi padre. No dejaré sus cuerpos rotando en la calle. Bueno, Henry. No piensas de irme ahí, chico. ¿Estás cansado de vivir? ¡Pero, señor! Me siento desgraciado por tu padre. Pero ser matado también no ayudará. Divish, asegúrate de que ese chico no salga de Talmberg Tendré la opción de irme. No más que no nos piden ni la espada ni nada. A mí no me pinta bien esto. Este tío a mí no me gusta, eh. No me gusta. Espero que no me la líen. Pero no... Desconfío de él. No sé. No me pinta bien, la verdad. Yo me quedo aquí tranquilito, eh. Has aprendido la bateada de Nicópolis. Espías. Vale. Un momento. A ver, esto está bien puesto. Aquí los FPS se... Están cuajados. A ver, Henry. Vamos a ver. Márcate. ¿En qué puedo ayudar? Vale. ¿Qué es lo que necesitas? Puedo usar un par de ojos extra. Y la tuya es muy buena. ¿Puedes guardar en los batallos con mis hombres? ¿Es una solicitud o un orden? Me gustaría que sea una solicitud que respondistele. Claro que me ayudaré. Tengo que pagarte de nuevo después de todo lo que has hecho conmigo. ¡Explendido! Y no te preocupes. Te diré a los hombres que te levanten más tarde. Vale. Vigilarlas. Tú fíjate, si no se ve nada. Vamos a echar un vistacito a todo lo que tenemos por aquí. Es que aquí hay muchas cosas, eh. Todas estas movidas... Habrá... Esto pienso que habrá que leerlo poco a poco. Porque hay mucha historia. Ubicaciones, eventos, la sociedad... Tú fíjate que aquí te cuentan cosas interesantes. Los personajes, por ejemplo. El Segimundo. Esto de los huevos. O el Teslao. Aunque... El juego te va contando cosas. Podría estar bien... Todo esto un poco, ¿no? También puedes leerlo. Mira, robar los bolsillos. Esto no lo hemos visto. Robar bolsillos no es cosa de bromas. Si te pillan con los dedos en la bolsa de otro. Viene la víctima o un testigo. Darle el arma. Y se te perseguirá como un ladrón. Para poder robar a alguien, lo primero es acercarse sin que te detecten. Y luego dejar pulsado la E para comenzar el robo. Una vez que se tiene la mano dentro de la bolsa de la víctima, hay que mantener la E pulsada para buscar en ella. No es fácil. Sobre todo si la víctima se está moviendo. Cuanto más tiempo se busque, más probabilidades habrá de encontrar los objetivos más valiosos. El proceso de la búsqueda se muestra con un indicador amarillo. Cuando creas que has buscado lo suficiente, podrás escoger entre lo que has encontrado con la A y la D. Cada persona tiene un inventario personal que se muestra de manera gradual al usar la E. De manera que los objetos más valiosos suelen aparecer al final. Pero hay que recordar que para robar no basta con agarrar. También hay que sacar la mano o lo que es lo mismo, volver a posición elevada. La cantidad de tiempo que se tiene para robar un objeto tiene determinación al principio. Pero la cantidad de tiempo gastado en la búsqueda. Ah, por la cantidad, perdón, de tiempo gastado en la búsqueda. Esto se muestra en la barra del progreso. Esto es una movida que puedes flipar, eh. Lo de robar, rendirse. Ya lo hemos visto con la G. Objetos y equipo, heridas y sanación. Lo de la vida máxima. Lo iremos mirando todo esto. Pero esto es muy interesante. Los atributos principales. Esto también podríamos verlo, eh. La fuerza tiene la capacidad de Henry para afrontar desafíos físicos. Si la fuerza es mayor, es posible rendir armas más pesadas o llevar armaduras más pesadas. Cada nivel aumenta también la capacidad del inventario. La fuerza es el atributo básico para calcular la capacidad de combate de Henry. A su vez, el combate aumenta la fuerza. La agilidad. Es la velocidad, movimiento y destreza. Un personaje más ágil no solo se mueve con más rapidez. También tiene más facilidad para esquivar ataques. Lucha con más habilidad cuando blande armas exigentes, como el sable. Y dispara mejor con el arco. A mí me gustaría tener un sable algo ágil. El tiro con el arco, así como otras formas de combate, aumenta la agilidad. La vitalidad determina el aguante del personaje. Cuántas seguidas puedes soportar y cuánto aguantes pintando. O sea, es tanto la vida... Las hostias que aguantas también. Cuando se aumenta la vitalidad, también aumenta la resistencia y la velocidad de regeneración. El diálogo. Tu capacidad retórica y tu elocuencia. Esto ya lo sabemos. Convertirse en mejor orador significa que se puede evitar los conflictos incluso antes de que aparezcan. Se regatea mejor y se puede desarmar con argumentos a alguien que no se podría derrotar en combate. También hay atributos derivados. La carisma, la visibilidad... Notoriedad, el ruido... Es que... Cuidado. Que tiene mucha historia esto. Yo aquí tengo el tema de los puntos. Fíjate. Podemos aprender... A ver, mira. Tengo dos puntos, por ejemplo. Valuarte. Broqueado el golpe del oponente consume un 30% menos de resistencia. Enterrador. Llevar cadáveres o cuerpos inconscientes no te costará resistencia y supondrá la mitad de carga. Maestro del forcejeo. Da un tercio más de opciones a superar al oponente en un combate cerrado. Y la mula. Puedes cargar 7 kilos más. De momento esto no lo voy a dar hasta que no sepa realmente qué me interesa, ¿sabes? En agilidad más de lo mismo. Pero aquí no me puedo dar nada todavía. Vitalidad, nada. Y en diálogo... Aquí sí, ¿no? Podría... Ah, no, tampoco. No tenemos más. Esto es interesante todo, ¿no? El progreso. Vale. Que tiene mucha historia. Arte de la guerra, defensa, arco, espada, hacha, maza, sin arma. Las habilidades, que lo hemos visto antes también. En la bebida teníamos algo, ¿no? Bueno, todavía no. Es que tú fíjate, borracho. Los beneficios del alcohol duran el doble de tiempo. Y a menos que bebas hasta la inconsciencia, no sufrirás efectos negativos. Una vez sobrio, la resaca también dura el doble de tiempo. Todo esto lo iremos viendo poco a poco. Pero tiene mucha historia, ¿eh? Un montón de cosas, loco. Un montón de movidas. Bueno, aquí tenemos que vigilar. ¿Cómo exactamente? Pues... Perdón. No lo sé. Porque yo no lo quiero decir. No puedo mirar más allá de aquí. Perdón. Me he dado la tos. Simplemente echemos un vistazo. A todo esto. Podremos conversar con este tío, ¿no? Con el guardia. A ver qué se cuenta. Que tengáis buen día. ¿Cómo piensas de que la gente de Scallis consiguiera escaparse de esa manera? ¿Qué piensas de que la gente de Scallis consiguiera escaparse? No tengo ocho de cabras todavía. La poción no la tengo. Sí, le conocemos un poco. No lo sé. Lo he visto algunas veces. ¿Por qué le preguntaste? Debe ser un buen lord. Que toma tan buena atención de cada uno de sus servidores. Bueno, cuida. ¿Cómo todos los lords hacen eso? Ah. Puedo decirte algunas historias. ¿A las civiles? Jesús, no. No lo he dicho así. Solo que he escuchado historias de otros soldados. Que nos cuente algo, ¿no? Sí. No, no nos cuentan nada. ¿Pero qué he hecho? ¿Hola? Si no he hecho nada. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿No he hecho nada? Pero no he hecho nada. ¿Qué multa de qué? Me han asignado una misión secreta. Que no, que no. No lo he entendido, chicos. No he entendido por qué. Se me ha bugueado o algo. No es que no he hecho nada, vaya. Que me van a meter en la cárcel o algo ahora. Que no tengo dinero, coño. No tengo dinero. ¿En serio? Pero... No he hecho nada en el juego. Es que no he hecho nada, chicos. O sea, no lo entiendo. Objetivo no completado. No completado. No completado. Es un bug, eh. Es que me he colado antes en un sitio que no debí. Es cierto. Es eso. Es verdad. Vale. Vale, el tema es... No puedo cargar el partido. No puedo. No puedo, no puedo cargar el partido. Esa hace una hora, chicos. No puedo cargarla. No puedo cargar. No puedo cargar. No puedo cargar. Lamentable, hola. Ok, te lo siento, eh. Ok, te lo siento, eh. Estoy con lo del preso. Pero es que eso ha sido porque antes me metí en un sitio por aquí que no debí. Y me han pillado. Pero... Es que no me parece... No sé. Mira, lo de la zona privada. Era esto. Que la lié antes. Me metí en la zona privada. Eso es lo que pasó, chicos. Pues no he hecho las misiones estas. Es lo que hay, eh. A ver qué es lo que pasa ahora. No es un bug, chicos. Es así. Me metí en un sitio, pero... Joder. Es un bug que luego el tío venga a la media... Después de cuatro horas ahí arriba. No lo entiendo. Además... Ahí, no sé. No pasa nada, venga, da igual. No es ningún bug. Pero tampoco está bien hecho. A ver qué pasa aquí ahora, eh. No, no ha sido porque dejé de... Yo seguía en el mismo sitio. Seguía en las almenas, gente. Ha sido porque me metí antes en el otro lado. A ver este cabrón. Es el cabrón. Es el cabrón que ha llevado el ataque a Scalic y ha matado mis padres. No seas un idiota. ¿Quieres terminar como ellos? No te calientes. No te calientes. A ver qué pasa aquí. A ver qué pasa aquí. ¿A qué, entonces, le damos la honor de tu visita? Ayer, su majestad tomó acción contra el enemigo del rey. Sir Ratzik Kobila. Que ha estado usando la minera de Scalic para financiar la insurrección contra el rey. Ojo. Hostia, sí que lo sabemos, eh. Lo saben, lo saben. Claro que lo saben. ¿Le van a vender? No es trigo limpio, pero no sé. Sí, 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 claro. Sí, 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 claro. Muy bien, señor. Como lo deseas. Le daré tus palabras al rey en la esperanza de que sea tan bien dispuesto como te parece. Los que tienen consciencia limpia y buena voluntad pueden encontrarse bien dispuesto, incluso en momentos como estos, cuando hay pequeños llamados para la alegría. Adiós, señor. Nos vemos, señor. Es que tú fíjate en el pedazo de ejército que tiene. Y aquí son cuatro tíos, ¿sabes? Y este, 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 este tío... Están en rey, eh. Están diciendo, espérate, que nos matan. No creo que ataquen otra vez, bueno. ¡Ojo! Si llega a hacer así... ¡Para adelante! Vale, ahora yo tengo una duda. ¿Cómo va a influir que no hayamos hecho la misión? ¿En qué va a influir? Henry, es que eres un desastre, hijo. No vales para nada, ni para estar con una antorcha, coño, quieto. Pero tienes que matar al calvo ese. Al The Brothers. Esa mirada... Partida guardada, ahora, ¿no? Objetivo iniciado, enterad a tus seres queridos. No estoy haciendo nada, por favor, tranquilos, eh. Dejadme un ratito, por favor. Que no estoy haciendo nada. Hombre... Me baja la reputación. No, como... Te echan del pueblo. No, hombre. No me digáis eso, gente. Eh, reputación. No, estamos bien. 50 yo creo que no estamos bien, ¿no? La reputación era aquí buena, ¿no? Y aquí cero. Necesitamos armadura. Hay que hacerse un pro, eh. Por acá, por acá. Hablamos con esta. ¿Dónde vas, hijo? ¿Te has perdido? Hay que hablar con este. Con este, perdón. Alabado sea Jesucristo. Tengo que ir a Scallis. ¿Por qué ataco a Scallis? ¿Qué pretende seguir el mundo? Hablemos todo. Hay que ir a por nuestros parientes. Bueno, para... Mi padre y mi madre. Que están muertos, claro. Se van a comer los gusanos, chicos. Tengo que... No, eso es lo último. ¿Qué pretende seguir? Cutenberg. Cutenberg. Bueno... Soy solo un solo soldado. Pero el buen señor me dio oídos. Y he escuchado algunas cosas de Sir Divish. Y de aquellos que murieron de la ciudad de Sigismund. ¿Están muchos? De verdad. Pero eran los mercenarios de Cutenberg que vinieron a ver a mí. Porque los conocí desde antes. Veo. Creo que... estos son los juegos de la escena de la high aristocracia. En frances, un cabal de nobles rebelled contra el Reyes Wenselos. Reveiller a los vistas, más joven aristocratas que hacen contra el rey por upos por臭os de sufici. No importa si ha hecho más que Sigismund había el pie en la whole affaire. Él y Wenselosos decían Jopped. Y ese cabal ayudó a los abogados contra el rey. No, por esto no Por el botín no Tenía miedo Posición estratégica Parece una buena respuesta Yo creo Para nada Era lo otro La plata Vaya cabrón A esto Tengo que ir Me va a peinar Me va a decir que no Déjame ir Antes de que pierda Los estribos No, vamos a intentar Hacerlo bien He de enterrar a mis padres Es que solo tenemos dos De esto No, mierda, no Me estás hot Me estás tomando las pelotas Tenemos que ir Que no nos va a dejar ir Tranquilo Quítate esto Anda Ponte la espada Coño Me puedo poner Mano principal ¿Qué es ese bufo, chicos? ¿Cómo veo los bufos que tengo? Por lo de Ojo Prisionero liberado Te cagas Me tendré que escapar Pero Y vamos a intentar hablar Con la mujer esta Que me ha caído bien No es por nada A ver si encontramos Vamos a ver Un momento ¿Qué necesitáis? Que haya algún comerciante Vamos a vender Que tenemos la ropa De este tío Pero hay que ir a por la mujer esta Le puedo decir Que se vaya con nosotros Que no es su lugar aquí A lo mejor hablando con ella Yo lo voy a intentar Hay que encontrar Vale, fin Es que puedes hablar aquí Con todo el mundo A ver Es que no sé si esto me influye en algo Me habéis puesto ahí En el personaje Es que esto de que está así en rojo Jugador Efectos ¿Qué es esto? ¡Hostias! Fuerza menos 40 Y agilidad y todo Te ha dejado desnutrido ¡Hostias! Pues esto hasta que no baje, chicos Claro Y es que tú fíjate Si el tío es un paquete Imagínate ahora Puf Ya ves Te puedes cagar Vaya Ese es el tema, ¿eh? Bianca creo que ha muerto, sí Bueno, no lo sabemos, ¿eh? El comendia es lo mismo Si ya no lo han dicho antes Botaca Es el mismo Aquí es lo mismo Botaca Lugareño, lugareña Mercader Aquí está el mercader Aquí está Vamos a ver a este tío Le voy a vender cosas Buenos días, Botaca, hijo Comercial No tengo ¿Cuántas monedas tengo? Uno con uno No, voy a vender de cosas Una ganzúa, ¿eh? Un mapa del tesoro ¿Hola? ¡120 pavos! Lo de grabar partida Cuesta 120, ¿eh? La poción de grabar partida Me lo tengo que pensar Muy mucho, ¿eh? El mapa del tesoro 120 No tengo Un vino, aunque sea Para ir quitándome un poco la pena Vamos a ver Hay que vender, ¿eh? Vender Vamos a ver Vamos a ver Cuatro, ¿eh? Estos son No, estas son las que tengo yo Puestas Vamos a vender Es trece, ¿eh? Estas Estas son las de Las del borracho Vamos a venderle Lo del borracho, ¿no? Todo Me dan trece pavos Coño A ver A ver, porque igual Son mejores que las mías, ¿eh? Espérate un momento Porque aquí tienen muchas cosas Ruido Trece Carisma Tres Durabilidad Cincuenta Condición Está a cincuenta y dos por ciento A ver, tienen que ser mejores Por cojones, ¿no? Ruido Cuarenta y tres Es que Hace mucho mal Están mejor, ¿eh? Carisma tres Carisma ocho Hace menos ruido estas Mucho menos, ¿eh? Pero necesito el dinero La vendo Vendo lo mío Y me pongo lo del borracho ¿Creéis? Pero es que lo mío No es, bueno Mejor que nada es Me voy a quedar con lo mío Porque esto está bien Pero tampoco Bueno La carisma Me da más carisma esto Hace más ruido Eso es cierto Pero me voy a vender esto Lo voy a vender Sí, sí Lo voy a vender, chicos Lo voy a vender lo del borracho Es mucho mejor Que sí Que te da más cositas Y tal A ver, a ver Vamos a ver esto Aquí es importante Ruido cincuenta y tres Carisma cero Hace más ruido Pero me da más carisma Es que la carisma Yo creo que también Puede ser importante Añadir a la cesta Tú fíjate La poción Esta Veintitrés Qué hijos de puta ¿Y el tabardo este? Ah, esto es el de la de Loto también Carisma tres Pero está hecho mierda ya Yo creo que es suficiente Por lo menos Te lo vendo ¿Cuánto me va a dar de pasta? Cuidado con el peso Esto es importante Uno con uno No No, 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 no Apoya uno con uno Son trece y pico Vender todo Regateamos un poquito A ver si me la va a liar Ah, mira Cuando te pones aquí Te dice lo que te sube Y lo que te baja Visibilidad, notoriedad ¿Ves? Ruido El tabardo Vamos a intentar regatear un poco No mucho, eh A ver Conseguir Esto es lo que te Te da ocho con cinco El tío, ¿no? Le pedimos diecisiete Así no tiene pasta Pues le pido diez Ah, no, 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 no No, 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 no 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 tiene dinero suficiente Para pagarme todo, eh No lo tiene Tiene diez solo Hay que cancelarlo No tiene dinero suficiente Vamos a venderla hasta diez Porque había una cosa que costaba trece ¿Sabes? Si no tiene dinero el hombre Te voy a vender Te voy a sangrar Claro, chicos Fíjate Vender Esto trece No Le voy a vender esto Por ejemplo Está bien vendido Y vendemos El tabardo Y un pan De estos No voy a perder dinero, chicos Esto es otra cosa Es que no tenía dinero el tío Cerrar el trato Vamos a intentar regatearlo un poquito El tío te daba trece y pico Pero que no tiene dinero suficiente Vale Que no tiene dinero suficiente, chicos Tú fíjate Tres con uno Es lo que te da Entendéis que no puedo darle más Vamos a intentar pedirle Le pido cinco Es que son muchos Me he calentado Vamos a vendérselo por su precio Me he calentado No le puedo pedir más del doble a un tío Es que ¿Sabes lo que? Es que Es lamentable Es que a ver Lógicamente no puedo pedir El doble ¿Sabes? ¿Cuánto cuesta? Dos euros No, dame diez Lógicamente Le voy a pagar en Bitcoin Lamentable espectáculo Vende Y un pan Hemos dicho Cerrar el trato No, no, no A ver si la voy a liar Lo dejamos así Además, gente Es dinero de De un O sea, le hemos robado ¿Sabéis? ¿Cuándo se me va a ir eso? Porque no me puedo pegar con nadie Que me han metido en la cárcel Ese es el problema también No, no, no Cerradura Busquemos a la mujer esta Un lugar ahí Una mujer Una mujer Cocinar ¿Me dejáis comer? ¿Puedo comer? Come, coño Se está aquí todo el mundo ¿Por qué vas a ser tú menos, Sergio? Demasiada comida Cuando se come demasiado Se tarda bastante En volver a tener hambre Pero también se está más torpe Y pesado Hasta que se digiere todo Y sale un cerdo ahí O sea, que si te pones cerdo Lógicamente Lamentable, chicos Tengo que tener cuidado Yo con estas cosas Que me estoy viendo arriba Se ha puesto cerdo Me interesa hablar con las mujeres ¡Hostia! Es que le robo ¡Que no quiero robarte! ¿Fuego? Ah, que no me deja hablar Creía que le estaba esto Hablemos con esta mujer A ver qué se cuenta Ah, no dice nada No pasó A ver, gente Es Henry Que no pasó 10 segundos Sin liarla Es impresionante Una de estas A mí lo que me interesa Ahora mismo Puedo entrar aquí, ¿no? Debo de salir de aquí, hombre A ver, echamos un vistazo La misión Diario Vamos a ver Es que hay que hacerlo Hay que ir al establo Por el caballo Es opcional, ¿eh? Pero tengo que hacer tiempo ¿El establo dónde está? Vamos tranquilitos Aquí ¿Puedo? Esto es una zona segura Gracias Tranquilos Uh, ¿esto es el cielo? ¿Esto es el cielo? Claro Yo creo que yo no sé Dónde va a estar esta mujer ¿Está aquí mi caballo? Ah, no, Sergio De gilipollas Tu caballo está aquí ¿Cuál es el mío? Ya no me acuerdo, chicos Será este, ¿no? No, montar y robar No, hombre No, no, no Ni se te ocurra, Sergio Este es el mío Olena ¿Dónde está esta Más señora? Que me tengo que ir Y a ver si no la voy a ver nunca Me quiero despedir de ella La verdad Estaba aquí dentro No, aquí es donde estaba El otro desgraciado Eh, cuidado Pase, pase, pase No quiero problemas Estaba aquí, eh Oh, señora Lady Estefan, hija Tiene cara de estar drogada, eh ¿Qué necesita? A ti, mujer Tengo que ir Tengo que irse Tengo que irse A ver si por esta Ah, el marido He de enterrar a mis padres Me ha subido el diálogo ¡Toma! Si es que con esta Había ahí pinchitos, chicos Me lo voy a marcar, eh Traeme una armadura Qué guapo todo esto ¿Dónde puedo Puedo que tenga que pagar Un soborno? ¿Dónde puedo conseguir Una armadura? Cómo mola esto, ¿no, gente? ¿Dónde está? En la torre de la puerta Pero los soldados Sleman en otros lugares A lo largo del castelo, también Y podrías encontrar Armadura cerca Hay que mirar esto Voy a grabar La partida aquí Puede que tenga Que pagar un soborno ¿Y si me preguntan A dónde voy? Podrán preguntar ¿Dónde voy? Podrán decirle Que el señor Robard Te enviaste a Ujiz Para preguntar A los precios Cómo los gente Seguen Eso suena reasonable Puede que tenga Que pagar un soborno Las diez dios Madre mía Lo compensaré Con un pinchito especial 23 de pasta Vamos a jugar a los dados Bien hecho Tenemos que mentir a la gente Para quitar el mono Somos unos enganchados Chicos Somos unos ludópatas ¿Vos parezco? Hay que salir con una armadura Se lo ha marcado Esta tía Acerca del ejército De seguir mundo Si conseguimos tumbarnos A la mujer de ese Sería lo más grande Vaya Es el objetivo principal Para mí del juego Genial Genial Mi lady Vale Chicos Esto no es lo más óptimo Pero voy a hacerlo La poción esta ¿De qué es? Se quita la resaca O sea Bien El típico Típico frenador Lo típico ¿Sabes? Que te tomas tú Por la mañana Lo que sea En plan No tengo resaca Pum Pues aquí está No es recomendable esto Pero Voy a grabar Guardando Joder Es que tienes que saber bien Cuando lo vas a hacer Vale A ver Bueno Fácil Y para toda la familia Armadura ligera Coge todo Sergio Una maza Todo Todo Y el tabardo Todo Vamos a casita Nos la ponemos Y let's go No tiene mucho chico Lo de la Esta Bastante sencillito Ya habéis visto La primera No, no, no Voy agachado Porque me apetece A mi casa Tierra Vale Es verdad Había un arco arriba Había un arco arriba Es verdad Había un arco Me estáis jodiendo ya Me van a pillar Me van a pillar Hay un arco Es verdad Y si salgo así Vestido ¿Qué pasará? Nada Me la voy a jugar Pero si se me ve la cara Que decía que no Necesito otra cosa Para la cara A lo mejor Se ve perfectamente Se te ve Se le ve perfecto Chicos La cara No la puedo tapar O eso creo yo Camina de espaldas Camina de espaldas Salgo así A ver qué pasa Total Guarda No, no voy a guardar No, no, no No os calentéis Vamos a hacer las cosas bien A ver ¿Qué podría salir mal? Vuelvo por mi arco Tú fíjate Con la armadura El sigilo Que voy haciendo Y ahí hay Hay A ver si El arco El arco Tú fíjate Un par de flechas Que no es lo que hay Coge todas 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 Coge todas ¿Puedo coger algo más? Me voy Es que no sé si hay algo para la cara Aquí no queda nada, ¿no? Hay todo Toma Le voy a dejar unos calzoncillos Les dejo algo mío En plan de mofa La camisa verde ¿Se la doy? ¿Le doy mi camisa o qué? Se la voy a dejar En plan He sido yo No, no Eso ya te pasa No te calientes No, eso no Tengo guantes o no No, no tengo guantes Ah, sí Guantes de cazador ¿Por qué no te pones eso? ¿Por qué no te pones eso? Que no se te vea Yo ahora me voy de aquí Vaya Cogemos el caballo Y nos vamos ¿Qué me podrían decir? Nada Hija Por favor Titán Aparta, ¿eh? Que me tengo que ir Que me esperan Verás tú Como nos va a faltar algo Que me despida Voy a despedirme de ella Se lo ha ganado ¡Mi amor! Debo irme Aparta, desgraciado Está con su marido Me despido No, no puedo hacer esto Está con el marido ¿Qué le digo, gente? Y estoy vestido así ¿Le hago una señal? ¿Le hago una señal? Estoy aquí Claro, gente Me puedo cambiar Directamente Otra vez Los pantalones No tengo pantalones buenos No había ninguno bueno Es lo que hay No había ningún pantalón bueno Estaban las calzas estas No hay otro Están Ah, bueno Están las parcheadas Pero estas son las del borracho ¿Sabes? Entra de espalda Es que no puedo despedirme de ella Si no me da la opción Mira, a ver Me gusta tu mujer Lo siento A ver ¿Cómo lo hablamos esto? Bueno Algún día tendría que ser esto a la luz Usted ya no vale para esto Señora Me tengo que ir No ¿Mi señora? Dios esté con ti Lo siento ¿Te lo sé? ¿Te lo sé? Es mi, mi señora ¡Henry! No te conocí Bueno, pues ya está El viejo no dice ni mierda ¿Qué va a decir, coño? No dice nada, coño No puede decir nada ¿Sabe qué es lo que hay? Ya está Lo acepta Acepta nuestro matrimonio Está bueno Lo que se venga A ver, un momentito Abajo A ver Un momento Me quito Vale A ver, un momento, chicos ¿Lo hay escuchando? Hasta luego Adiós 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 Tiene la puerta A ver A ver, un momento, chicos Buenísimo Bueno, gente Por aquí lo que os estoy dejando Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un like Un comentario Y nos vemos en el siguiente A ver que nos depara La aventura de Henry Maestro de maestros, chicos Nos vemos